El pueblo de la capital se ha reunido para rendir homenaje a las víctimas del accidente en el Hotel Saratoga y para brindar su apoyo emocional a sus familiares y amigos. Con profundo dolor se puede ver el rostro de personas que hasta hace poco tiempo eran ajenas, pero que hoy están en los corazones de cada cubano, de cada cubana. Gracias por ver el video.